El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema. Ponte en Sintonía. Una excelente noche queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en esta hora de la noche. De verdad le agradecemos y le recordamos que continúa nuestros boletos de Mini Cooper que ya tan solo faltan casi, casi ocho días para que usted se pueda llevar ese Mini Cooper. Pero el día de hoy queremos platicar aquí en la editorial como cada semana, como cada día, más bien acompañándolo toda la semana, excepto sábado y domingo. La revista italiana Credere publicó hoy en la ciudad de Roma una entrevista con el Papa Francisco poco antes del inicio del jubiló de la misericordia, propiamente a cinco días ya, en la que él explica los motivos y las expectativas de esa convocatoria, así como su experiencia personal de la misericordia divina. Y bueno, el tema de la misericordia, dijo el Papa Francisco, se acentúa fuertemente en la iglesia a partir de Pablo VI. Juan Pablo II la subrayó, la profundizó, sobre todo en la encíclica Dives in Misericordia, la canonización de Santa Faustina Kowalska, y en la institución de la fiesta de la Divina Misericordia en la octava de Pascua. En esta línea, he sentido que hay como un deseo del Señor de mostrar a los hombres su misericordia. Por tanto, no se me ocurrió a mí. He seguido una tradición renovada recientemente, aunque siempre ha existido, dijo el Papa en esta entrevista exclusiva sobre el tema de la misericordia. Es obvio que el mundo de hoy necesita la misericordia, necesita la compasión, es decir, padecer con. Estamos acostumbrados a las malas noticias, a las noticias crueles y a las mayores atrocidades que ofenden el nombre y la vida de Dios. Al mundo le hace falta descubrir que Dios es Padre, que hay misericordia, que la crueldad no es el camino, que la condena no es el camino, porque la misma iglesia a veces sigue una línea dura, cae en la tentación, explica el Papa en esta entrevista de manera especial para el tema de la misericordia. Dijo, la iglesia a veces sigue una línea dura, cae en la tentación de seguir, de subrayar solo las normas morales, pero mucha gente se queda afuera. Me vino a la mente la imagen de la iglesia como un hospital de campaña después de la batalla. Cuánta gente herida y destruida. Creo que este es el tiempo de la misericordia. Todos somos pecadores, explica el Papa en esta entrevista. Todos llevamos pesos dentro. Sentí que Jesús quiere abrir la puerta del corazón de cada uno, que el Padre quiere mostrar sus entrañas de misericordia y por esto nos envía al Espíritu. Es el año del perdón, el año de la reconciliación. Por un lado vemos el comercio de armas, el asesinato de inocentes en las formas más crueles posibles, la explotación de las personas, de los niños. Está en curso un sacrilegio contra la humanidad porque el hombre es sagrado. Es la imagen del Dios viviente y el Padre dice, deténganse, vengan a mí. Ha explicado el Papa. Les platico en la revista italiana Credere que publicó el día de ayer ya la inédita entrevista sobre el tema de la misericordia. El Papa Francisco también recuerda que tuvo esa sensación de forma especial el veintiuno de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres cuando sintió la necesidad de entrar en una iglesia y confesarse con un sacerdote que no conocía y a partir de entonces su vida fue diferente. Decidió hacerse sacerdote y aquel confesor enfermo de leucemia lo acompañó durante un año. Murió al año siguiente, dice el Papa. Después del funeral lloré amargamente, me sentí totalmente perdido, como con miedo de que Dios me hubiera abandonado. Ese fue el momento en que me topé con la misericordia de Dios en su experiencia personal y que está muy vinculado a su lema episcopal. El veintiuno de septiembre en San Mateo y el venerable Beda, hablando de la conversión del mismo Mateo, dice que Jesús miró a Mateo y le habla con la traducción literal que sería misericordiando y eligiendo. Casi como un trabajo de artesanía, lo, la misericordia que no espera que está presente siempre en la experiencia del corazón del hombre. Y bueno, pues vamos a compartirles en este editorial esta noche una entrevista que sigue cuatro líneas, sobre todo la visita del Papa, perdón, el viaje del Papa Apostólico en África, las impresiones y bueno, el año jubilar de la misericordia, la misión evangelizadora y el tema de la visita del Papa a México por el comisionado especial para medios de comunicación de la congregación de los padres salesianos El viaje del Papa Francisco a África es profético, afirma el padre Filiberto González, consejero para la comunicación social de los salesianos. Ante la celebración del hermoso año jubilar de la misericordia, regalo de Dios que es Jesús, recordando el carisma de su fundador San Juan Bosco, nos dice cómo se están preparando los salesianos y nos habla del esperado viaje apostólico del Papa Bergoglio a su país, México, una gracia para todo el pueblo de Dios. La entrevista para Radio Vaticano es de Alberto Goroni. El padre Filiberto González, consejero para la comunicación social de los salesianos, destaca ante nuestros micrófonos la importancia del undécimo viaje apostólico internacional del Papa Francisco que le llevó a Kenia, Uganda y República Centroafricana. Este viaje de Papa Francisco a África pienso que es un viaje que tiene una característica muy particular y muy propia del Papa Francisco. Es un viaje profético. Es un viaje profético porque está haciendo vivir lo que ya la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, han venido insistiendo tanto y la Iglesia ha buscado vivir coherentemente eso. Ir, salir de sí misma hacia los últimos, hacia los pobres, de tal manera que llegue de verdad un año santo, una vida santa, allí donde hay guerra, que pueda haber paz, donde hay división, que pueda haber reconciliación, allí donde pareciera que todo muere, hay vida y hay futuro. Y esto que hace Papa Francisco, sobre todo con este hermosísimo signo de la apertura de la puerta santa, en un lugar que tiene como centro los pobres, los más lejanos, y es muy coherente con lo que él ha estado haciendo su pontificado. El centro ciertamente no está en un templo, en un lugar, está donde Dios se encuentra, esperándonos a todos como Iglesia, en los más pobres, los más abandonados, aquellos que sufren la violencia. Por ese motivo, decía al principio, que se trata de un viaje profético del Papa Francisco, un llamado a todos nosotros como Iglesia, a abrir nuestras puertas para acercarnos a quienes más necesitan, sobre todo a quienes sufren guerra, desprecio, y son relegados en la sociedad y en el mundo, sobre todo en la economía mundial. Yo creo que es un signo hermosísimo este de Papa Francisco. El consejero para la comunicación social de los salesianos, el padre Filiberto González, nos habla sobre cómo se preparan los salesianos para el año jubilar de la misericordia. ¿Qué nos dice a nosotros este hermoso año jubilar de la misericordia a los salesianos? Nos dice que hemos de estar muy centrados en nuestro carisma salesiano. La misericordia la comenzó San Juan Bosco, haciéndose cercana a los miserables, misericordia, ¿no? Hacerse cercano a los miserables, con el corazón cercano a ellos. Don Bosco era lo que hacía, ir a buscar en las afueras de Turín, en las orillas y en los barrios más pobres, ir a buscar chicos que eran explotados, que eran esclavizados por el trabajo de aquel tiempo. Y es lo que nos toca también hacer a nosotros, a través de nuestras obras del sistema preventivo salesiano, a través del oratorio de la educación, acercarnos a los más pobres, a los más necesitados, y hacer que nuestro corazón palpite y esté cercano con aquellos que más necesitan, especialmente los jóvenes. Hay un punto también muy hermoso que Don Bosco lo tenía muy en corazón, en su mente, cómo ejercer misericordia, y era a través de la confesión. Él era un hombre de confesión, de confesionario, tanto así que le... Se hizo una fotografía confesando a un chico, que después fue también su sucesor, fue Don Álvera. Pues bien, los salesianos nos preparamos en ese modo, haciendo de la reconciliación el punto central de la misericordia para todo creyente, en especial para los jóvenes. Este regalo de Dios que se llama misericordia, que llega en Jesús, en su Evangelio, en la alegría del Evangelio, los salesianos queremos ponerle a disposición de todos los jóvenes. Oración alabanza a Dios, invocando su paz y justicia. Así, el pueblo de Dios en México, espera el anunciado viaje del Papa Francisco a su país. Escuchemos al Padre Filiberto González, consejero para la comunicación. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!